Hola que tal, asia lovers, espero que estén muy bien, yo soy Akira y nos encontramos en la marcha frikis Les quiero platicar un poco de como inició todo esto, esta marcha, hace como 12 años un grupo que se llamaba iCosplay Formado por mi gran amigo Juan Ramón Palma, es uno de los organizadores en TNT y también creo que de Expo Akai en Puebla Tengo entendido, no me acuerdo bien, pero un gran abrazo Jiraya, un gran amigo Tenía una estación de radio por internet que se llamaba iCosplay y por lo mismo de que se hacía una festividad El Día del Otaku en varias partes del mundo, en España principalmente, que fue donde se empezó a difundir esto Él decidió celebrarlo en Chapultepec, se hacía esto en Chapultepec, en el Totem Canadiense Pues hacían actividades, había juegos, había uno que otro premio, ahí ya saben, no había obviamente presupuesto Era solamente entre amigos, era como un gran picnic entre amigos De hecho la convocatoria no se hacía por Facebook, se hacía por medio de Hi5 Imagínense de que año les estoy hablando Posteriormente un amigo que también hace mucho tiempo que no veo Que le decíamos Luffy, que la verdad no me acuerdo como se llama en realidad Se le ocurrió la idea de hacer una marcha friki justamente aquí en el Zócalo Reunió también a su club, porque antes teníamos varios clubes Antes la gente, bueno antes los frikis se juntaban en clubs A él se le ocurrió justamente a su club, se le ocurrió hacer una marcha Desafortunadamente como dos marchas después Otro grupo, como les mencionaba Se dedicó a hacer de este, más enfocada a un evento, por así decirlo No un evento entre amigos, sino un evento ya para comercializar Lo que se empezó a hacer es que se convocaba la gente en la marcha aquí en el Zócalo Y después, al terminar la marcha llegaban a un punto, a una plaza Ah, está bien chido Se dedicaron a eso, a juntarlos en algunas plazas Y de ahí pues, ya saben, comercializar con este tipo de eventos Son más o menos las 11 de la mañana Ya me están corriendo con música de cumbia Vamos hasta allá porque parece que ya va a empezar esto ¡Suscríbete! 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 Están sus artistas también invitados Es promoción para ellos Se me hace una gandalle de parte de estas personas Pero bueno, todavía tienen ese poder de computatoria A pesar de que año con año se viene debilitando Mientras la organización siga siendo la misma Y no haya algo más característico de esto No va a servir de nada ¡Suscríbete! 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 ¡Esa chica me cayó muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Siento que es una bonita idea, es una gran idea que se empezó, justamente como les mencionaba, hace 10 años, un poquito más de 10 años, lo hicieron con la intención de que fuera un evento muy grande, en el que hubiera mucha gente disfrazada en las calles, sin embargo, pues, la dirección que ha tomado por culpa de algunas personas, han hecho que no se avance. Eso sí, algo que tengo que admitir es que hay cosplayers que se esmeran para hacer este evento chido, quiero de verdad darles un aplauso a todos esos otakus que se esmeraron en sus trajes, que cantaban las canciones de anime, había muchos otakus que realmente hacían el ambiente muy agradable, a todos ellos un aplauso, mi reconocimiento a todas esas personas, y bueno, deja tus comentarios aquí abajo, ¿qué te pareció el evento? ¿tú acudirías? ¿has acudido a la marcha del Orgullo Friki? ¿la dejaste de ir? ¿acudiste a esta? déjame aquí abajo tus comentarios, y nos vemos en el próximo video hacia Lovers, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!